Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico, y en el video de hoy te voy a mostrar una lista de 5 de los mejores programas para producir música. El número 3 para mí es el más interesante. Pero antes de comenzar con este talk, quiero decirte que no hay un mejor o peor, ya que estos programas o DAW son bastante similares y lo único que cambia es el flujo de trabajo. Lo mejor de estos programas es que tienen versiones de pruebas e incluso algunos de ellos te permitirán utilizar el programa para siempre, y así podrás decidir cuál es el mejor para ti. Comenzamos con el número 1, que es el FL Studio, un programa muy conocido. Este es un doc que enfatiza trabajar con instrumentos virtuales y es fantástico para trabajar con LOPS o repeticiones. Entonces, FL Studio puede verse un poco complejo, pero una vez sepas usar la interfaz, verás que es muy sencillo utilizarlo. También es muy fácil usar MIDI con este doc. Un dato a tomar en cuenta es que todas las versiones de este programa vienen con actualizaciones gratuitas de por vida. Sus versiones van desde los $99 hasta los $499, pero también podrás probarlo gratis por un tiempo limitado para que así no tengas que desembolsar nada aún. Ahora en pantalla te dejo las ventajas de cada versión. Número 2. Reason 11 Si te van los equipos analógicos, puede que te guste este doc, ya que Reason trae consigo un paquete de instrumentos, efectos increíbles y versátiles que te permitirán crear prácticamente cualquier tipo de sonido. Un dato a tener en cuenta es que Reason no es solo un Dab, sino también un plugin el cual puedes agregar a cualquier otro doc que estés usando. Al momento de hacer este video, hay una versión de Reason 11 con el costo de $399 y otra que es a modo de suscripción con una inversión de $999 al mes. Esta misma edición trae consigo una prueba gratuita de 7 días. Así que pruébalo antes de utilizarlo y rápidamente pasamos al puesto 3, probablemente el programa más interesante de esta lista. Se trata de Reaper. Mira, Reaper ofrece un conjunto de herramientas de grabación, edición, procesamiento, mezcla y materialización de audio y MIDI multipista. Es un poderoso DAW con una interfaz no muy compleja, por lo cual es perfecto para principiantes, pero igual también funciona para profesionales. Reaper administra una amplia gama de hardware, formatos digitales y complementos. También puede ampliarse y modificarse de manera integral. Y en mi opinión personal, este software vale la pena probarlo. El costo de la licencia personal es de tan solo $60, la licencia comercial $225. Ambas versiones traen el mismo contenido. Puedes encontrar más información sobre esto en su sitio web. Algo destacable cuando se habla del costo es que Reaper te va a dejar usarlo durante 60 días. Luego, ¿adivina qué? Puedes seguir utilizándolo, pero te recomendamos comprar una licencia. Para más información, suscríbete a este canal, ya que te traeré más videos al respecto en el futuro. Número 4. Cubase 11. Con este programa podrás llevar tu producción a un nivel muy profesional o simplificar tu flujo de trabajo. Sea cual sea tu objetivo, Cubase te ayudará a desarrollar todo tu potencial creativo. Cubase lleva mucho tiempo en el mercado, por lo que la estabilidad está casi garantizada. El flujo de trabajo de Cubase va en torno a la escritura musical, pero funciona igual de bien para mezclar y editar. Al momento de este video, puedes comprar 3 versiones de Cubase, las cuales son Cubase Pro 11 con el precio de 581.99€ Cubase Artist 11 con el precio de 31.99€ Y Cubase Elements con el precio de 99.99€ También, este programa cuenta con un periodo de prueba de 30 días. Ahora, vamos a pasar con el siguiente puesto, que es el número 5. Se trata de Athleton Live 11. Athleton Live es un software profesional para la creación musical y música en vivo. Entre sus características están su rápida navegación y eficiente flujo de trabajo. Live viene con una gran cantidad de instrumentos, sonidos y efectos de los cuales puedes combinar para hacer tu propio sonido. El Athleton Live viene con 3 ediciones, Intro, Standard y Swipe. Todas comparten las características comunes, pero la Standard y Swipe tiene otras características de instrumentos y efectos adicionales. La Intro cuesta 99 dólares, la Standard cuesta 499 dólares y la Swipe tiene un costo de 749 dólares. Puedes probar a Athleton Live gratis por tan solo 90 días. Tan solo 90 días. Como puedes ver, los Dawn son muy similares en muchas cosas. Permiten grabar, editar, mezclar, pero se diferencian en flujo de trabajo y características especiales que harán que prefieras a uno sobre otro. Todos los links sobre la información de estos programas estarán en la descripción del video. De momento espero que te suscribas a este canal y que este video te haya funcionado. Si no es así, hazme saber tu disgusto en los comentarios. Nos vemos.